Otra polémica del gobierno Petro con los Fuegos Nacionales Juveniles tendría varada a la delegación del Atlántico. Cerca de 302 atletas del departamento no habrían podido llegar a las justas que comenzaron el 9 de noviembre en el excapeteo. Los Fuegos Nacionales Juveniles comenzaron el 9 de noviembre, tras pasar por una polémica debido a que las delegaciones pedían su suspensión al argumentar falta de recursos por parte del gobierno nacional, que finalmente les giró el dinero para participar en la primera edición en el eje cafetero. Sin embargo, tal parece que Atlántico empezará otro lío para el Ministerio del Deporte, el cual tiene varados a la delegación de más de 300 atletas, los cuales esperaban poder llegar con anticipación para comenzar sus competencias en el certamen. Queda por saber la decisión del gobierno de Gustavo Petro, que con la cartera pasó por toda clase de problemas en los Juegos Nacionales 2023, perder la sede de los Juegos Panamericanos 2027 y recortar el presupuesto para 2025. Esto último es el mayor golpe para el Ministerio y que sigue en charlas para plenarlo. Atlántico está varado. Con la invitación para 32 departamentos, los Juegos Nacionales Juveniles es la primera oportunidad para las promesas del deporte nacional, para que se den a conocer, demuestren su talento y empiecen el proceso que los pueda llevar a las máximas competencias. Para desgracia, para la delegación del Atlántico, aún no comienza ese sueño porque no han podido viajar al eje cafetero, como lo informó el periódico El Herardo, y que esperaban arribar antes de que se diera la inauguración de las justas en Pereira. Según el medio arranquillero, todo se debe a que el Ministerio del Deporte aún no giró el dinero para los tiquetes aéreos, lo que llama la atención, pues la cartera había prometido cubrir todos los gastos para los departamentos que fueran a participar. La situación es más preocupante porque algunos de los atletas debían participar pronto en balancesto 5x5 femenino, béisbol, voleibol masculino y tenis en silla de ruedas, además de que es una numerosa delegación de 195 hombres y 117 mujeres para 33 modalidades. Incluso el 6 de noviembre, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa les había deseado suerte en su viaje, que por el momento se llenó de obstáculos. Ustedes son el futuro del deporte en el Atlántico y estamos seguros de que harán historia en estos jueves. Reciban todo nuestro apoyo y respaldo que siempre lo hacemos a través de Indeportes. Éxitos y los esperamos cargados de medias. Le apostamos a los Juegos Juveniles. Durante una rueda de prensa, la ministra del Deporte, Luz Cristina López, dejó claro que en la cartera impulsaron los Juegos Nacionales Juveniles desde el primer momento, tanto en la logística como en el presupuesto para hospedaje, escenarios y traslado de delegaciones. Le apostamos a los Juegos Juveniles de manera estratégica, entendiendo que para el gobierno el trabajo deportivo, para los escolares y los jóvenes, es muy importante. Mencionó a la jefe de cartera pese a la polémica presentada con Atlántico y sus problemas para viajar al eje cafetero. De otro lado, López aseguró que los Juegos Juveniles también tienen una conexión con los intercolegiados, al fortalecer la base de atletas jóvenes para las próximas competencias, tanto nacionales como internacionales, aunque con el riesgo de recorte del presupuesto para 2025, como se anunció tras los Olímpicos de París 2024, y que por ahora tienen vilo a muchos proyectos sociales del Ministerio del Deporte. Los Juegos Nacionales Juveniles no están enmarcados en unas edades que no corresponden a intercolegiados, pero en porcentajes bastante altos. Así que esto brindará que podamos hacer un diagnóstico de manera técnica y poder mirar cuál es la reserva estratégica, mencionó la ministra, quien espera que sea todo un éxito en la competencia en el eje cafetero.